YPKM Mundial y el Sistema Radio Mundial presentan, en el marco del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, Cuéntame Venezuela. Nuestro tema de hoy, Cubacua, clave de la conquista y símbolo de independencia. El 15 de agosto de 1498, Cristóbal Colón enrumbó sus barcos hacia el poniente, siguiendo la ruta que le dijeron indígenas del Golfo de Paria para hallar una isla sembrada de maravillosas perlas, a la que bautizó como Margarita, que para muchos historiadores fue en alusión a Margaritae, que en latín significa perla, mientras que para otros fue en honor a la infanta Margarita de Austria, esposa del príncipe Don Juan, hijos de los reyes católicos de España. Lo cierto es que el nombre indígena de esa prodigiosa isla era Paraguachoa, que en lengua guayquerí significa abundancia de peces o gente de mar. Cubagua, la más pequeña de las tres islas que conforman el estado Nueva Esparta, constituía un emporio de mantos de perlas tan grandes como un huevo de paloma. Que deslumbraron a los primeros conquistadores, quienes esclavizaron a los nativos para explorar los placeres de perlas. La crueldad que imprimían los españoles para obtener las gemas nacaradas del fondo del mar, fue descrita por el fraile Bartolomé de las Casas. Los españoles obligan a los indios a sacar perlas de la manera más cruel. No hay peor suplicio infernal que se le pueda comparar. Los meten a la mar a cinco brazas de hondo desde la mañana hasta ponerse al sol. Si tratan de descansar, los apuñalan. En pocos días mueren sangrando por la boca o los devoran los tiburonos. La mayoría de los indígenas prefería morir ahogado antes que continuar el suplicio. Cubagua, con sus joyas del mar, fue la llama que encendió la codicia y la avaricia de los conquistadores para iniciar la invasión del continente, ya que en esa pequeña isla se instaló la primera metrópolis de América con el nombre de Nueva Cádiz, fundada en 1527 y bendecida con el manto protector de la primera virgen que llegó al continente, la milagrosa e inmaculada Virgen del Valle. Pero Cubagua no solo aportó la mayor cantidad de perlas que hoy exponen las iglesias y la monarquía de Europa, como por ejemplo la peregrina, que luce Elizabeth Taylor como la perla más perfecta y famosa de toda la historia, sino que de Cubagua salió el primer barril de petróleo que se exportó de América. En fin, esa pequeña isla llamada Cubagua encendió la conquista española y la razón de nuestra independencia. Cuando el 5 de julio de 1811, la sociedad de Venezuela se reveló al poder español que llevaba 300 años avasallando la dignidad de los venezolanos para transitar la gesta de independencia que liderizó Simón Bolívar cuando pronunció su primer discurso revolucionario. ¿Es que acaso 300 años de calma no bastan? Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos. El circuito radial YBKM mundial en el marco del Bicentenario de la Independencia de Venezuela presentó Cuéntame Venezuela Libreto e Investigación Jorge Mier Hoffman Edición Amílcar Vizcaín Con la voz de Porfirio Torres